¡Gracias! 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 ¡De San Juan de Gorgacho! Tu creíces que con el tiempo De mi cariño iba a olvidarte Tus pretensiones fueron en vano Yo lo sé Yo que pensaba que iba a olvidarte Igual, igual, empezó a llamarte Me he convencido, todo es mentira Yo lo sé Tú no sabes Tú me enseñaste las cosas lindas del amor Tú me enseñaste lo que es amar, esa compasión Aquella vez que nos hicimos el amor De un momento que nunca, nunca olvidaré No podremos nuestro pasado borrar Es un momento que fueron de felicidad Aquella es hora que nos entregamos a amar Aquella noche que nunca nos olvidará ¡Qué bonito! Y seguimos con ese mix, mix, mix ¡Mis gracias! ¡Qué rico! ¡Qué padre! Y seguimos con ese temita La ausencia de tu amor Retirando los saludos muy especiales para mi amigo el tío Nandito El viejo camarón De Saúl Cantoral Y para mi amiga Yesenia De Rico San Juan del Mugancho ¡Eso! ¡Salud, salud! Dos más, dos más por favor ¡Vamos con ese temita! La ausencia de tu amor ¡Eso! ¡Eso! Te voy a hacer sentir la ausencia de mamá para que estás sufriendo Y así comprenderás lo que yo patecí Cuando te dipartí como no nace tiempo Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más Y no me digas más Nada Y nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre y no vuelve más ¡Cumbia de la buena! Y no me digas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y seguimos, seguimos Seguimos con más semillas de Dorado Rodríguez Sé que te amaré mi amor Seguimos reiterando dos saludos muy especiales Para la gente linda que está allá en España La gente de San Juan de Blancho Para mi amigo el tío Naldito, el viejo camarón Y para nuestra amiga diecénita con mucho marido Para ella, Saúl Cantorá Soy muchacho triste Sin tu cariño Quiero buscar tu olvido Volvido a llorar Sin ninguna razón Así queridos, así queridos Voy a la vida y eso no estima en mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Qué rico Qué rico, qué rico, qué bonito Seguimos con la cumbia Un salón muy especial para mi tío Naldito Con mucho cariño para él Y para nuestra amiga diecénita Saúl Cantorá Qué rico Seguimos con la cumbia Un salón muy especial para mi tío Nando Para mi tío Nando Que está allá en España Y para la señora Yesenia Y Saúl Cantorá Con mucho cariño para ustedes De parte de tu servidor Javier Silva Y Scala Tropical Soy toda la vida